Dentro del proyecto comunitario Patiño a la Vista, con un grupo de vecinos, hemos elaborado estas letras corpóreas artesanales, en donde tratamos de volcar gran parte de nuestra historia, como comunidad, como ustedes alcanzan a ver, cada letra tiene una simbología y al pie de cada letra tiene una fecha histórica para que el visitante, al llegar a nuestra comunidad, a la compañía de Patiño, Portal de Itagua, pueda disfrutar de todas aquellas bellezas con las que ha dotado la naturaleza a este hermoso rincón itagüeño y las instituciones que hasta hoy funcionan en nuestro pueblo y que desde su fundación en 1909 han dado un destaque importante a Patiño. Aquí en la P podemos ver el ferrocarril, el edificio que fuera la casa de Lisa Lins, la estación ferroviaria y la frutilla, y al pie está la fecha de inauguración de la estación ferroviaria de Patiño, el 22 de marzo de 1864. Luego en la A podemos ver el famoso Cerro Patiño, es abajo el lago azul con un hermoso atardecer, y el plano municipal originario del pueblo de Patiño, que fue fundado en 4 de abril de 1909 por la empresa La Loteadora, cuyo director era el doctor Carlos Cálsena. En la otra letra artesanal vemos a nuestro querido club, nuestro campo de deportes, nuestra gloriosa camiseta, el escudo y las copas que ha ganado el club internacional que fue fundada un 11 de abril de 1924, según sus estatutos sociales. En la letra siguiente, observamos nuestra querida iglesia Santísima Cruz, la paloma, símbolo de la paz, nuestra tradicional fiesta de Curuzú-Lleguá, y al pie la fecha en que fue inaugurada nuestra iglesia, el 16 de julio de 1934. En la otra letra corpórea están nuestro tanque alto, nuestro tanque de hormigón, nuestro sistema de abastecimiento de agua, y el local de nuestra cooperativa. La primera cooperativa, prestadora de servicio de agua potable de todo Itagua. Y, por supuesto, no nos podemos olvidar del símbolo itagüeño, la ciudad del Ñandutí. Orgullosos de ser itagüeños, y aquí nuestro símbolo, el Ñandutí. Y, en la última letra, las instituciones que desde 1920 funcionan aquí en nuestra comunidad. La comisaría número 36, la escuela del doctor Carlos Cálcena, nuestro centro de salud, la rotonda que está en la llegada de Patiño, y el famoso timbó que fue declarado monumento natural y que hoy, lastimosamente, ya no existe. Viajero, si vienes por mi tierra, he aquí los símbolos que hacen a la hermosa comunidad de Patiño, portal de Itagua. Recordamos las frases en la poesía del gran Emiliano R. Fernández. Patiño calle jacañadita etami ara aiko aipuicuy segubotu maguare petenite ajechama o cuy. ¡Gracias! ¡Gracias!